Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a la actividad semanal número 13. Vamos a continuar con planificación, me voy a seguir apoyando bastante, diría que casi exclusivamente, salvo algunas cuestiones que les comentaré después en Carlos Matus. En el encuentro anterior, nosotros estuvimos trabajando lo que Matus llama momento explicativo de su planificación estratégica situacional, y hoy nos vamos a ocupar de lo que él llama momento normativo. Primera consideración antes de seguir, es volver a aclarar que en Matus, lo normativo, lo normativo prescriptivo, digamos así, es un momento dentro de su concepción ampliada de planificación y que prácticamente esta lógica normativa era la de la planificación que él, junto con Testa, criticaron ferozmente, como ya les dije, en el primer encuentro. Entonces, una cosa es la planificación normativa, y otra cosa, que Testa y Matus criticaron, como les dije, y otra cosa diferente es el momento normativo, que es solo un momento dentro de su concepción ampliada de planificación. Habíamos visto que, en el encuentro anterior, que Matus pone el énfasis en la identificación de problemas. Esto es una cuestión central y fundamental, ¿por qué? Porque él llega a la conclusión, es una discusión bastante profunda, que yo no voy a dar acá, pero es hasta epistemológica, digamos, porque lo que él señala es que las lógicas de formación de las profesiones disciplinares, entre ellas la economía, pero no solo, la medicina también, la lógica tradicional de formación es una lógica vertical, y muy basada en el aprendizaje de soluciones preconcebidas. Entonces, yo aprendo en medicina, digamos, en la formación tradicional vieja, aprendo un montón de enfermedades, aprendo fisiopatología, aprendo semiología, aprendo farmacología, aprendo a diagnosticar y a prescribir medicaciones para las enfermedades, y esa es la lógica, el modo de elaborar el razonamiento dominante. Entonces me recibo un día, en aquella formación, que afortunadamente estamos revirtiendo con ustedes, en aquella formación, digo, salíamos con un montón de soluciones preconcebidas, y cuando nos enfrentábamos a problemas, lo que hacíamos era adecuar la explicación del problema a las soluciones preconcebidas que nosotros teníamos, y entonces nuestra capacidad de problematizar y de comprender la complejidad de los procesos se veía muy reducida, Matus da esta discusión en el ámbito de la economía, en el ámbito de la planificación, pero bien es válido para la cuestión que estamos tratando del campo sociosanitario. Y entonces dice, tenemos que mejorar nuestra capacidad de problematizar, y si necesitamos ir a estudiar temas específicos para comprender mejor nuestros problemas, iremos a estudiar los temas. Pero no vamos a salir a buscar problemas con soluciones preconcebidas, vamos a enriquecer nuestra capacidad de procesar, analizar, discutir problemas, para tratar de encontrar las soluciones más adecuadas a esos problemas que son problemas contextualizados, que son problemas que no niegan la complejidad de lo social. Entonces este es el esfuerzo. Por eso el momento explicativo, el momento del encuentro pasado, es un momento que trata de comprender cómo fue, cómo es y cómo tiende a ser, si no hacemos nada, la realidad o el aspecto de la realidad problemática que nosotros queremos modificar. Y entonces desarrolla un montón de elementos teóricos y metodológicos para tratar de correrse de la idea de diagnóstico, objetivo, neutro, unívoco, y comprender que más que hablar en términos de diagnósticos en ese sentido, la realidad sociosanitaria, podríamos decir, es tan compleja, que es mejor pensar en términos de explicación situacional. ¿Qué quiere decir eso? Que esa situación está siendo explicada, comprendida, por un actor situado, un actor colectivo, si ustedes quieren, habíamos dicho la vez pasada que constituyamos el equipo del centro de salud, sigamos si quieren con ese ejemplo, este actor es el que explica. Y este actor explica desde determinada posición en un campo, en un campo donde hay otros actores, donde hay intereses en juego, donde hay historia, donde hay recursos en juego, donde hay limitaciones, intereses políticos, etc. Y esa es la complejidad. Y esa explicación de esa situación que se quiere transformar es siempre relativa al actor que lo explica. No es una explicación unívoca para todo el mundo, es una explicación de un actor situado, comprometido, y que como vimos siempre explica con algún grado de ceguera situacional. Pero no obstante eso, hay que explicar para actuar. No todos los problemas, sino aquellos problemas que son realmente complejos, mal definidos, y que nosotros queremos jerarquizar, nosotros desde el centro de salud queremos jerarquizar cuatro o cinco problemas, tres, para abordarlos y tratar de transformarlos con nuestra acción, además de todas las otras cosas que hacemos. Recuerden una cosa, lo normativo no es mala palabra en sí, depende de la situación y depende del tipo de problemas. Si estamos hablando de problemas simples, bien definidos, repetitivos, problemas conocidos, lo mejor que podemos hacer es aplicarle un procedimiento preestablecido, una norma, un protocolo de abordaje, ¿para qué? Para que esos problemas que conocemos sean abordados como deben ser abordados, porque ya hay evidencia científica, supongamos, de cómo hacerlo, y punto. O sea, si viene un chico con un ataque de broncospasmo, no tenemos que hacer una asamblea, ni una reunión de equipo. Ya se sabe cómo hay que proceder, porque está preestablecido. Entonces, nos reservamos esta capacidad analítica que estamos desarrollando para aquellos problemas estratégicos, para aquellos problemas que son complejos, que merecen cierta explicación y comprensión antes de actuar, que merecen reflexión antes de actuar. En el momento explicativo, recuerden esta superposición de los momentos, ¿no? En el momento explicativo, en el momento uno, desde el punto de vista exclusivamente pedagógico, es el momento de identificar los problemas, de jerarquizarlos, de decir, vamos a ocuparnos de esto, vamos a aplicar nuestro foco de atención acá, vamos a identificar esos problemas, vamos a seleccionarlos, vamos a explicarlos, vamos a enunciarlos, cosas que ya vimos la vez pasada, vamos a analizar sus consecuencias, vamos a analizar sus causas, vamos a analizar las causas de las causas, de ese problema, de esos problemas, vamos a identificar entre sus causas, aquellas causas críticas, críticas, Matus hablará de nudos críticos, causas de los problemas que son fundamentales, y que si atacamos eficazmente esas causas, vamos a estar atacando eficazmente el problema, y por ende, revirtiendo sus consecuencias negativas. Y también vimos la vez pasada, este otro elemento teórico, que no son ni causas ni consecuencias, que son lo que él llama descriptores, que podríamos darlo, por hoy, como sinónimo de indicadores, indicadores en los cuales nos vamos a fijar, cómo se modifica el resultado del juego, cuando actúa, logramos modificar algo, la realidad, bueno, se expresa en el indicador, en el descriptor, se ve si el problema era un resultado adverso en el juego social, se acuerdan de eso que analizamos la vez pasada, cómo veo, dónde veo, dónde se verifica que el problema mejoró, en los descriptores, en estos indicadores, con los cuales monitoreamos, la evolución del problema en el tiempo. Si somos eficaces en nuestras acciones, para transformarlo, el descriptor nos debería mostrar, que cambió el resultado del juego a favor. Y una cosa más, repasándolo de la vez pasada, él llama VDP, de corta, DP, a una construcción teórica que él hizo, que es el vector descriptor del problema, ¿y por qué habla de vector descriptor del problema? Porque bueno, para algunos problemas complejos, como los que le interesaban a él, problemas de gobierno, con un solo indicador no era suficiente para explicar el problema, y necesitaba un conjunto de descriptores o indicadores, por hoy sinónimos, digamos, para explicar que cada uno de esos descriptores, cada uno de esos indicadores, explicaba una parte parcial del problema, pero juntos, daban una explicación más cabal de lo que estaba pasando en relación a ese problema. Yo les di un ejemplo soncio, futbolero, la vez pasada, de que una cosa es el resultado del juego en el fútbol, vamos perdiendo 2 a 0, y otra cosa es, juntar ese descriptor, el resultado del juego, el tanteador, digamos, con el tiempo transcurrido del juego, entonces no es lo mismo ir perdiendo 2 a 0 en los 20 minutos del primer tiempo, que ir perdiendo 2 a 0 en 90 minutos transcurridos ya de partido, porque el partido está por terminar, y la posibilidad de revertir ese resultado adverso, son prácticamente nulas. Entonces, al juntar los dos descriptores, construyo esta idea de vector descriptor, porque cada uno de esos descriptores explica una parte del problema, pero juntos dan una información más consistente, más acabada, de cuál es la situación en relación a ese problema. Hasta aquí, estuve casi que repitiendo, en breve, así en forma muy acelerada y muy rápida, cuestiones trabajadas en nuestro encuentro anterior del momento explicativo. Ese momento explicativo, entonces, nos permite identificar problemas, jerarquizarlos, analizar sus causas, identificar cuáles son las causas críticas, ¿para qué? Para diseñar, y ahora sí, ya me estoy metiendo en el momento 2, desde el punto de vista pedagógico, el momento prescriptivo normativo, que es el momento de diseñar aquellas acciones, aquellas operaciones, dirá Matus, y habla de operaciones, porque está pensando en acciones de gobierno, o sea, en acciones que no son una acción, sino que habla de operaciones, porque implica un conjunto de acciones articuladas, que son necesarias para atacar, digamos así, las causas críticas, identificadas, de los problemas, ¿no? Entonces, quiero dejar muy subrayado esto, momento prescriptivo normativo, para Carlos Matus, es el momento del diseño, de las operaciones, ¿qué proponemos, qué prescribimos, qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? para atacar las causas de los problemas, las causas críticas de nuestros problemas, para revertir las consecuencias del problema, y que eso se exprese en nuestros descriptores, nuestro vector descriptor, que nos permite monitorear cómo evoluciona el problema a lo largo de él. Esta es un poco la lógica, el modo de elaborar el razonamiento que está detrás de este planteo teórico-metodológico. Entonces, momento normativo, momento del diseñar el plan de acción, momento de diseñar las operaciones, para atacar las causas críticas de los problemas. Ahora, Matus, aún en este momento que es prescriptivo, no se olvida, de que ese debe ser, esa lógica del debe ser, digamos, queremos hacer esto, esto es lo que debe hacerse, lo que debe ser para nosotros. No pierda de vista que yo puedo elegir qué hacer, puedo elegir las operaciones del plan, las acciones que quiero llevar a cabo, pero que no puedo elegir totalmente las circunstancias en que voy a llevar a cabo mi plan, ni puedo controlar los planes de mis oponentes, ni las acciones de mis oponentes. No jugamos solos, y esto es parte fundamental de la complejidad en cuestión, y también la posibilidad de que ocurran sorpresas. Imagínense Alberto Fernández, el presidente, no, no, quiero hablar de política, pero digo, el tipo con su equipo gana en las elecciones, en diciembre y en marzo, o antes, no, en el mundo, pero en marzo aquí, esta pandemia que trastoca todos los planes, todos los presupuestos, todo lo que se había previsto, ¿por qué? Porque fue una sorpresa, porque fue un cambio radical de las circunstancias y de las condiciones en las cuales él y su gobierno se ven obligados a desarrollar su plan. Entonces, se alteran totalmente las prioridades, se alteran totalmente los problemas jerarquizados, se resignifica todo. Entonces, en la campaña electoral se prometieron cosas que tenían que ver con un planteo de acciones y de operaciones en unas condiciones, en una circunstancia, en un tipo de situación que obviamente hoy es otro mundo. Otro mundo, totalmente. Que era incontrolable para Fernández y para su equipo en diciembre pasado, y para Macri y para quien sea, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero esto es muy importante, no planificamos cuestiones en un vacío contextual. Planificamos cuestiones en un contexto que es cambiante, que depende de la acción de otros, que depende de la posibilidad de ocurrencia de sorpresas, y este nivel de incertidumbre es mucho más parecido a la realidad que la planificación normativa de antes, que era un sujeto planificando un objeto como si la realidad social se fuera a comportar como una vasija que yo voy modelando a gusto y piacere. La cosa no es así. Entonces, juegan las acciones de los otros, juegan las circunstancias y sus cambios posibles, juegan las sorpresas, entonces, es una especie de arena de juego, de campo de juego, movedizo, ¿no? Muy cambiante, a veces no tanto y a veces muchísimo, y pueden ocurrir incluso acontecimientos absolutamente impredecibles como este de la pandemia que estábamos diciendo. Y eso es un cambio situacional, entonces, yo puedo elegir algunas cuestiones de mi cálculo para la acción de un modo relativamente objetivo, preciso y seguro, pero siempre es mejor hablar de explicación situacional que de diagnóstico, porque esa objetividad nunca es tal y está sometida a cambios en las circunstancias que pueden hacer trastabillar cualquier plan, ¿no? Entonces, mi plan de acción, a su vez, está integrado, lo que yo propongo hacer, está integrado por estas operaciones, insisto, estas acciones articuladas para atacar las causas críticas de los problemas, los nudos críticos causales de los problemas, pero algunas de las cuestiones de esas acciones las podremos hacer nosotros directamente, acciones que nosotros podemos asumir como actores en situación y hay otras cuestiones, otras acciones que no podemos hacer nosotros directamente desde el centro de salud, por ejemplo, y necesitamos influenciar a otro actor sobre quien sí tenemos tal vez poder de influencia, pero no, pero sí de acción directa tiene él sobre eso, o ella, o ellos. Entonces, nuestro plan de acción va a estar integrado por algunas acciones, operaciones, que son acciones concretas que nosotros podemos hacer, pero algunas acciones van a ser influenciar a otros, demandar a otros que hagan algo que nosotros no podemos hacer en forma directa. Y eventualmente, si nosotros no conseguimos hacer lo que queremos hacer y le demandamos a otro y tampoco obtenemos respuesta, para no recaer en el malestar y en la queja, siempre está en términos digamos democráticos la posibilidad de denunciar estas dificultades y estos obstáculos ante el soberano, el pueblo, digamos, de por qué las cosas no salen, por qué no se hicieron, qué cosas hicimos nosotros y dónde estuvieron los obstáculos para eventualmente conseguir apoyo, digamos, y reconformarnos como un actor más potente acompañado por el pueblo, por la sociedad, por los vecinos de ese barrio, por lo que sea, para tratar de tener mayor peso para torcer las circunstancias. Entonces, están esto del plan de acción, las cosas que podemos actuar nosotros directamente, también dentro del plan de acción están las demandas que podemos hacer a otros actores con un poder diferencial al nuestro y que pueden ayudarnos y también la posibilidad de la denuncia ante este juez, digamos, superior, que debería ser el pueblo de referencia de esa situación, la denuncia ante el pueblo, que me parece que es una cuestión que se piensa poco y que para mí es muy importante, digamos, que el pueblo no se exprese solamente votando cada tantos años, sino que realmente se involucre con las problemáticas de lo que sea, en este caso, del centro de salud, ¿no? El pueblo, me refiero con el pueblo, a la población que está cercana a ese centro de salud, de qué manera es participada de lo que pasa, de qué manera se compromete, se suman esas voluntades, de qué manera se problematizan estos problemas, valga la redundancia, con la gente que es destinataria de estas acciones en definitiva, ¿no? Esto me parece una cuestión fundamental, muy poco jerarquizada, muy poco reflexionada, muy poco tenida en cuenta. Pero bueno, tómenlo como un comentario de más. Entonces, quiero sintetizar esta idea de que en el momento explicativo nosotros identificamos los problemas, sus causas, identificamos qué causas serían las más estratégicas para ser atacadas con acciones, con operaciones, a ellas les llamábamos nudos críticos, porque son esas causas que si las atacamos eficazmente, lograríamos revertir las consecuencias de ese problema, las consecuencias adversas de ese problema, el impacto de ese problema, y esto se manifestaría en nuestros indicadores, en nuestros descriptores, en nuestro vector descriptor del problema. Entonces, en este momento normativo, prescriptivo, ¿qué es lo que prescribimos? Prescribimos las operaciones diseñadas para alterar los nudos críticos de los problemas. ¿Qué es lo que proponemos hacer? A eso le llamamos operaciones. ¿Qué proponemos hacer? A ese conjunto articulado de acciones que pretende revertir las causas críticas del problema en cuestión. Son como un equivalente a una jugada en un juego. ¿Qué proponemos hacer? Estamos hablando de proponer hacer. Es la unidad básica de acción, la operación, dice Matus, para cambiar un nudo crítico causal de un problema y por ende cambiar el problema y por ende revertir sus consecuencias y cambiar la realidad. Y observarlo, verificarlo en nuestro tablero de control de indicadores. Porque vamos a estar modificando el resultado del juego. Habíamos definido el problema como un resultado adverso del juego. Ahora, hay jugadas que son exitosas y que cambian el resultado del juego y hay otras jugadas que no son, no cambian el resultado del juego pero sí cambian la situación. Son jugadas operaciones que construyen viabilidad a otras operaciones, que mejoran las condiciones en las cuales podemos desarrollar las operaciones que sí apuntan a los nudos críticos y esto también es parte de la reflexión estratégica y lo vamos a profundizar en el próximo encuentro. pero entonces las operaciones son las acciones articuladas que nosotros como actores situados proponemos para atacar los nudos críticos de los problemas. A esas operaciones Matus le llama OP las operaciones que diseñamos para atacar los nudos críticos de los problemas y que es el plan de acción el plan de acción que con el cual vamos a atacar nuestros problemas los problemas estratégicos los problemas complejos que jerarquizamos y que forman parte de nuestro plan de gestión de nuestro plan de gobierno de nuestro plan de acción en el centro de salud. ¿Está bien? Hay Matus para Matus el proyecto de gestión el proyecto de gobierno si nosotros conformamos un equipo en el centro de salud y queremos cambiar la situación de ese barrio respecto de algunas cuestiones esenciales problemas que nosotros jerarquizamos esos problemas estratégicos son los que que le dan singularidad identidad digamos así a nuestro proyecto de gestión a nuestro proyecto de gobierno sobre esa situación pero claro el que solo digamos lo que nos gustaría hacer no garantiza que la realidad se transforme en ese sentido o sea que además de tener un plan de acción enfocado en problemas jerarquizados en problemas importantes además de tener un plan de acción vamos a tener que tener capacidad capacidades de llevar adelante ese plan de acción de realizarlo de concretarlo en las condiciones de gobernabilidad que nos toquen para este gobierno actual una cosa era llevar su plan de gobierno lo que propuso y lo que a la sociedad en la campaña electoral llevarlo adelante en las condiciones de enero del 2020 y otra cosa es llevarlo adelante en las condiciones de marzo, abril mayo y junio del 2020 en este contexto de la pandemia las circunstancias cambiaron radicalmente entonces digamos una cosa era tener capacidades para llevar adelante aquel plan de gobierno en aquellas condiciones de gobernabilidad y otra cosa es tener capacidades de llevar adelante aquel plan de gobierno en estas condiciones de gobernabilidad y de posibilidad con las dificultades enormes que ha planteado para el gobierno actual de nuestro país y de todos los países del mundo prácticamente la actual pandemia entonces en qué medida resigno cosas en qué medida postergo en qué medida sigo jerarquizando aquellas cuestiones ese es el juego y ese es el triángulo de gobierno plan de gobierno el proyecto de gobierno pero las capacidades para llevarlo a cabo en las condiciones de gobernabilidad que voy a tener que hacerlo y esas condiciones de gobernabilidad están influenciadas no sólo por lo que nosotros como actores situados deseamos hacer sino que también están fuertemente influenciadas por la ejecución de los planes de los otros jugadores que juegan otros actores políticos otros actores sociales que tienen sus planes que tienen su juego y que no necesariamente juegan a favor de los otros también están las propias tendencias de la evolución de la situación con variables que no manejamos cuestiones mundiales financieras económicas lo que sea la posibilidad de sorpresas y las circunstancias y jugadas provenientes de otros juegos de otros juegos políticos económicos de otros países digamos o de regiones del planeta que tienen influencia sobre nuestro propio juego pero que nosotros no manejamos directamente y si sufrimos sus consecuencias entonces esta multiplicidad de niveles de complejidad es un poco más parecida a la realidad que la idea de hago un diagnóstico de algo social prescribe un tratamiento en la lógica biomédica técnica que sí es posible de aplicarse en una no sé en un forúnculo pero no es igual en una en una situación social en el barrio de violencia familiar entonces son cuestiones muy diferentes una es mucho más pasible de ser abordada desde una racionalidad técnica que hace un diagnóstico específico y prescribe un tratamiento y otra situación es mucho más compleja tiene aristas mucho más difíciles de comprender que merecen ser reflexionadas antes de actuar que no hay una solución preconcebida óptima que depende del contexto que depende de los actores en situación que depende de valorar otras variables que también juegan y hacen a esa complejidad este es un poco el planteo entonces el momento normativo es el momento de planear qué acciones qué operaciones proponemos para atacar las causas críticas de los problemas sabiendo que hay circunstancias que están fuera de nuestro control que hay circunstancias que están dentro de nuestro control nosotros podemos tener más capacidad o menos de procesar los problemas de identificar mejor estratégicamente cómo nos conviene actuar qué hacer ahora qué hacer pasado mañana qué cosas haciéndolas hoy de este modo le generan condiciones de posibilidad para ir por más mañana etcétera y ese es un poco la reflexión que proponemos antes de actuar para estos problemas insisto estratégicos complejos para los problemas simples bien definidos con circunstancias estables lo que hay que hacer es aplicar la normativa y los conocimientos vigentes pero para los problemas complejos hay aspectos de la gobernabilidad del sistema hay aspectos de nuestras propias capacidades hay aspectos de la realidad que van a cambiar que son factores de incertidumbre muy importantes y que tenemos que tener capacidad de respuesta para eso vamos por partes vamos a tener que lidiar con un cálculo permanente y un recalcular permanente de recursos sabiendo de antemano algo que es una verdad de perogrullo que es que los recursos son escasos por definición y si te sobra de uno te va a faltar de otro y mucho más cuando los problemas son realmente estratégicos y realmente importantes pensar en que los recursos no son infinitos siempre son finitos siempre son escasos por definición y que vamos a tener que hacer una optimización de los recursos para lograr alcanzar lo que queremos hacer sin despilferrar recursos y siendo efectivos y eficaces en conseguir los objetivos que nos proponemos entonces los recursos es un ingrediente de las operaciones o de las acciones que nosotros proponemos el análisis de los recursos muy importante y los recursos no son solo recursos económicos que también necesitamos por supuesto presupuesto para hacer las cosas económico dinero pero también hay otros recursos además del dinero que pueden ser escasos como por ejemplo el poder el poder es una categoría compleja aquí está siendo reducida gravemente lo aclaro está prácticamente aquí planteado el poder como si fuera un sinónimo de un recurso obvio está ahí en el cartel pero yo quiero ser claro con esto el poder en realidad remite cuando hay una relación de poder cuando alguien un actor hace algo que no hubiese hecho de no estar mediando esa relación de poder con otro actor con otro actor que tiene poder sobre él entonces allí hay una relación de poder cuando alguien hace algo porque hay un otro que está demandando con cierta poder sobre él para que haga eso y si no existía esa relación de poder que lo está invitando digamos a hacer eso no lo hubiese hecho entonces con esto quiero decir que el poder es eminentemente relacional que el poder se expresa en relaciones y se produce y se ejerce en relaciones entre sujetos individuales o colectivos es eminentemente relacional aquí voy a hacer un reduccionismo de eso y lo voy a explicar muy rápidamente como si fuera un sinónimo de un recurso o un capital que los actores situados poseen para poner en juego en la situación y entonces Mario Testa que es un autor que ya hemos nombrado mucho habla que en el campo de la salud hay diferentes especies de poder o capitales que los actores disponen que pueden poner en juego y que le permiten tener más o menos capacidad de juego y él caracterizó el poder ya hace muchos años en salud en estas tres especies de poder o capitales el poder técnico que tienen algunos actores que tiene que ver con la capacidad de manejar información conocimientos y por ende tener injerencia en las decisiones producto de manejar ese poder o capital de carácter técnico de manejar información información pueden ser conocimientos tecnologías duras leves es el epidemiólogo del hospital o digamos epidemiólogo del hospital entonces podrá tener injerencia en determinadas decisiones diferentes al cirujano que maneja otra información y que tiene poder para otras situaciones en otros ámbitos pero no para esta decisión que requiere de un conocimiento digamos epidemiológico supongamos el poder técnico es el poder ligado al manejo de información poder administrativo para Mario Testa es el poder ligado a la capacidad de asignar o reasignar recursos económicos y de otro tipo quien tiene la firma para autorizar tal cosa quien tiene la capacidad de obtener tales recursos a eso le llama poder administrativo entonces al poder ligado a la capacidad de asignar recursos y poder político para Mario Testa es aquella capacidad de movilizar hechos sociales de movilizar relaciones sociales de movilizar actores sociales también en función de determinados intereses o determinados valores o de determinadas ideologías o de determinadas ideas o de determinados propósitos pero la capacidad de movilizar actores y hechos sociales a eso le llama Mario Testa poder político por supuesto que esto es intercambiable uno puede tener mucho poder técnico y gracias a que es reconocido como un eminente cardio cirujano tiene la capacidad de movilizar recursos y por ende ejercer poder administrativo pero gracias a que tiene tanto poder técnico e incluso movilizar a los pacientes en la televisión y entonces ejercer cierto poder político aunque no sea un político ejerce poder político porque moviliza actores moviliza hechos sociales pero lo puede hacer a partir de gozar digamos así de tener una legitimidad basada en su poder técnico esto de que Favalor o grandes médicos que tuvieron la posibilidad de opinar y de intervenir y de movilizar hechos sociales aun cuando lo que le daba legitimidad era el poder técnico entonces lo que quiero significar con esto aunque el ejemplo no sea del todo bueno se entiende la idea de que los poderes no son algo que yo poseo como el mate como si fuera un objeto sino que son intercambiables y que este intercambio se da en situación y se da en relación y se da en función de lo que hay en juego y en función de lo que se quiere conseguir y entonces es súper dinámico súper procesual y súper relacional hay otras posibilidades de identificar otros poderes que los actores pueden poner en juego otros recursos de poder como por ejemplo el poder simbólico que es la capacidad de imponer representaciones de que mi modo de comprender esta situación digamos se imponga no por la fuerza sino por el reconocimiento de los demás como una explicación más solvente que la que ellos mismos tenían entonces eso también es un poder sumamente importante ese poder simbólico basado en el reconocimiento de los demás y que atraviesa un poco estos otros poderes pero allí me estoy yendo más para otros autores y no quiero enloquecer pero programar acciones programar operaciones que es lo que nos ocupa hoy implica considerar los recursos en juego y qué actores tienen qué recursos y cómo movilizar esto del modo más eficiente y del modo más eficaz después voy a ser más claro con estos términos porque hay recursos en juego hacer cosas implica recursos de todo tipo poder poderes como vimos recursos económicos conocimientos conocimientos conocimiento es poder el saber es poder el manejar información es poder un poder técnico llamaría testa pero es poder recursos organizativos recursos organizativos no todas las organizaciones tienen las capacidades de o sea uno puede tener conocimientos de cómo abordar la pandemia o la epidemia de coronavirus puede tener conocimientos puede tener respiradores pero no se trata solo de respiradores porque necesitas un montón de recursos organizativos que viabilicen los procesos y que a lo mejor te hace agua por acá y no por la falta de respirador o por la falta de médicos y te hace agua porque no tenés recursos organizativos para viabilizar las cuestiones para facilitar los recursos para ponerlos a donde tienen que estar digamos entonces es una compleja trama de articulaciones de recursos para lograr que las operaciones las acciones sean eficaces y eficientes voy a ser más claro con esos términos dentro de un ratito el tiempo el tiempo es un recurso escaso por definición y es un recurso estratégico por definición de hecho hay gente que con dinero compra tiempo por ejemplo logra que las causas penales se hagan eternas que se dilate la posibilidad de que haya una sentencia para cuando todo el mundo ya se haya olvidado de eso etcétera 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 el tiempo es un recurso escaso es un recurso estratégico y hay tiempos diferenciales no son los mismos los tiempos técnicos que los tiempos políticos etcétera entonces no quería dejar de nombrar al tiempo como recurso que también hay que tenerlo en cuenta en el diseño y en la ejecución de las operaciones toda esta reflexión está puesta al servicio insisto de problemas complejos y estratégicos no de todos los problemas de problemas que requieren que pensemos en equipo antes de tomar decisiones y actuar entonces estamos haciendo un esfuerzo por darles elementos teóricos para que puestos a jugar el juego tengan mayor capacidad de predicción que cuando algo no lo puedan predecir con certeza por lo menos puedan prever es decir no sé si vamos a tener tantos pacientes como el año pasado en el centro de salud no lo sé pero si tenemos igual cantidad de pacientes tenemos que poder atender esa demanda porque la conocemos porque fue la que tuvimos el año pasado y el año pasado hicimos agua y este año no queremos hacer agua entonces podemos prever organizar mejor los consultorios o si tenemos los mismos recursos y preveemos la misma demanda ahora si esa demanda es superior ¿cómo nos reacomodamos para tratar de lidiar con esa dificultad? si es menor ¿cómo nos reacomodamos para estar mejor? eso es previsión como no tengo la capacidad de predecir puedo prever pero hay problemas que me saltan la capacidad la capacidad de predecir que tenemos y la capacidad de previsión que tenemos nos toman por sorpresa las circunstancias cambian etcétera y entonces como equipo situado tenemos que tener y desarrollar capacidades para acomodarnos ante esos cambios imprevistos y lidiar con esa incertidumbre que se nos provocó de un modo más eficaz entonces ¿por qué? porque si no podemos predecir nada respecto de estos problemas estratégicos no podemos predecir nada no podemos prever nada y encima cuando los problemas se presentan sorpresivos porque no los sentimos ni predecir ni prever no tenemos una capacidad de reacción rápida y de ajustar nuestras capacidades a esta nueva condición de gobernabilidad para llevar adelante lo que queremos hacer nos vamos a ver obligados a aprender permanentemente del pasado reciente como dice allí para no decir la verdad que es aprender de los errores y también puede pasar que no pudimos predecir que no pudimos prever que no pudimos adecuarnos al cambio imprevisto y veloz de las circunstancias y que tampoco pudimos aprender de los errores entonces como equipo vamos a perder más partido de los que vamos a ganar y entonces ¿cómo lidiamos con esto? si no tenemos la bola de cristal bueno Matus propone pensar en términos de lógica de escenarios que esto es mucho más complejo yo lo voy a dar muy simple y lo voy a pasar por encima y si está basado en esto yo puedo elegir lo que quiero hacer puedo elegir las operaciones que considero que hay que hacer o nosotros en el centro de salud podemos elegir identificar las operaciones que creemos que hay que hacer pero no podemos elegir el contexto en el cual vamos a tener que realizarlo entonces puedo hacer una lógica de escenarios un modo de elaborar el razonamiento basado en escenarios cambiantes por lo menos de este modo por lo menos decir bueno si lo que queremos hacer lo tuviéramos que hacer valga la redundancia en las circunstancias sin que cambien o sea nosotros el equipo acá no cambió las capacidades de edilicia que tenemos no cambiaron tenemos el mismo número de consultorios las capacidades organizativas que tenemos son las mismas tenemos la misma cantidad administrativa de asistentes de enfermeros lo que sea ok estas son nuestras capacidades si la demanda no cambia y es igual que el año pasado vamos a manejarnos como nos reacomodamos para ser mejor que el año pasado con lo mismo que tenemos supongamos y ese es el escenario el escenario más probable que suponemos pero si de pronto las circunstancias cambiaran para peor escenario de piso o sea si las circunstancias cambiaran para peor y tuviéramos una epidemia de gripe peor que el año pasado y el coronavirus y qué sé yo ¿cómo nos readecuamos a esto? para un escenario peor del ya supuesto del ya conocido pero si por el contrario la epidemia no es tan grave y nos nombran gente y nos agrandan el centro de salud y nos ponen dos consultorios más ¿qué podemos hacer si las circunstancias cambian para mejor? o sea si tenemos un escenario aún mejor del que podemos prever esto de técnica de escenario de tener como mínimo un escenario digamos al nivel del pensamiento que tenemos hoy pero un escenario en condiciones más favorables y un escenario en condiciones menos favorables puede ser muy útil para trabajar esa cintura de poder adecuarnos a los cambios de las circunstancias ¿no? entonces y la corto acá con esto la técnica de escenarios implica un razonamiento si puntos suspensivos entonces puntos suspensivos lo digo más claro si las circunstancias fueran estas que conocemos entonces lo que proponemos hacer es esto esto es cambio este cambio este cambio para lograr mejor resultado que el año pasado si las circunstancias son peores por esto por esto por esto por esto entonces ¿cómo nos readecuamos? ¿cómo preveemos que nos vamos a readecuar? si las circunstancias fueran mejores entonces ¿qué cosas podemos hacer que a priori no estábamos valorando como posibilidad? ¿cómo podemos ir por más? entonces esto sería pensar en lógica de escenario que uno lo hace inconscientemente nos vamos de vacaciones el fin de semana largo si está lindo como hoy ¿qué vamos a hacer? bueno podemos ir a la playa y a la noche podemos ir al cine si está feo llueve hace frío ¿qué vamos a hacer? bueno vamos al cine vamos a tomar chocolatada no sé a un bar y si está muy lindo casi sin 40 grados que no pensábamos que iba a ser tanto calor bueno entonces nos llevamos tres mallas no esta cuestión de pensar con lógica de escenarios puede ser muy útil para no perder oportunidades y para sacar la mayor capacidad de potencialidad transformadora en cada circunstancia entonces estamos en el momento normativo que es el momento de diseñar operaciones operaciones son acciones para atacar las causas críticas de los problemas y hacer cosas hacer esas acciones valga la redundancia implica articular recursos ¿no? articular recursos y también articular personas articular sujetos y también identificar responsables ¿quién va a ser responsable de esa operación? ¿quiénes van a ser los responsables de esas cuestiones? ¿de cómo se van a utilizar esos recursos? ¿quiénes van a ser los que van a estar a cargo? ¿quién tiene más responsabilidad? ¿quién tiene menos? esto es muy necesario identificarlo discutirlo pautarlo preverlo con los integrantes del equipo ¿no? porque ya sabemos que donde todos son responsables nadie es responsable ¿no? ¿cómo hacer eso? entonces las operaciones son estas acciones estas acciones que articulamos para atacar los nudos críticos de los problemas ahora bien toda operación todo este conjunto de acciones que proponemos hacer para atacar las causas de los problemas implican una relación compleja interesante entre recursos productos y resultados toda operación toda intervención si vamos a hacer una campaña de vacunación si vamos a hacer no sé vamos a pintar esta habitación cualquier cuestión que nosotros propongamos hacer puede ser pensada en estos términos no es que debe ser pensada puede ser pensada en estos términos en el sentido de que vamos a necesitar recursos para hacer algo para lograr algo entonces repito toda operación en términos de matus estas OP este conjunto de acciones van a implicar recursos vamos a necesitar recursos de diferente naturaleza vamos a necesitar plata vamos a necesitar tiempo vamos a necesitar los mal llamados recursos humanos o sea trabajo humano vamos a necesitar recursos conocimientos vamos a necesitar recursos organizativos tiempo etc y vamos a tener que articular esos recursos para producir lo que queremos hacer para producir lo que queremos hacer y por qué queremos hacer eso esa acción esa operación para qué lo queremos hacer para porque queremos atacar la causa de un problema y revertir sus consecuencias con lo cual estamos buscando lograr algo con esa acción con esa operación estamos buscando un resultado ese es el logro entonces estos conceptos son muy fáciles y muy interesantes una cosa es qué uso qué utilizo qué aplico qué recursos necesito para producir la operación esa operación en qué consiste qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que quiero lograr con eso que hago son como tres cuestiones relacionadas fuertemente interrelacionadas pero que es bueno distinguirlas entonces supongamos bueno vamos a pintar esta habitación que tiene tres metros por no sé dos metros bueno ok voy a necesitar recursos voy a necesitar personas que pinten voy a necesitar pinceles o rodillos pintura para qué para pintar esta habitación ese es el producto para qué para lograr que bueno para lograr que esta pieza esté más linda para lograr que sea más confortable estar acá sentado para lograr que sea más luminosa para lograr que estar más contento yo de vivir acá porque estaba muy fea no sé pero una cosa es qué me costó qué recursos insumió esa operación de pintar esta habitación y qué cosas logré con eso yo puedo pintar esta habitación y necesitar para esta habitación de dos por dos y pintarla de blanco necesitar 25 personas un mes de trabajo y 250 litros de pintura y 400 pinceles y voy a pintar la habitación que era lo que quería hacer para lograr que esté más linda pero voy a hacerlo a un costo muy alto voy a producir lo que quería producir voy a pintar la habitación pero a un costo desmedidamente alto entonces voy a ser eficaz porque voy a lograr que la habitación esté más linda ese es mi objetivo pero voy a estar siendo muy ineficiente entonces como se puede ver acá la relación que se establece entre lo que hice sobre lo que me costó hacerlo producto sobre costos esa relación que es en la primera mitad de esta ecuación que está en la diapositiva es una relación de eficiencia voy a ser más eficiente si logré hacer lo que quería hacer a menor costo con menor uso y utilización de recursos logré hacer lo mismo soy más eficiente o si con la misma cantidad de recursos logro hacer más de lo que quería hacer soy más eficiente esa relación de eficiencia lo que hice cuánto me costó hacerlo siempre es una relación de carácter digamos económico ahora con esto que hice pintando la habitación en qué medida alcancé los objetivos que me había propuesto en qué medida logré los resultados que me proponía en qué medida logré impactar en las consecuencias de los problemas en qué medida logré revertir el resultado adverso del juego que se me manifiesta en el vector descriptor como les decía antes esa es una relación esta relación lo que hice en qué medida me ayudó a lograr lo que quería lograr esa es una relación de eficacia o efectividad por ahora significan lo mismo eficacia y efectividad esto es muy importante porque si yo para producir este termo producir un termo necesito 10 pesos ¿está bien? si yo para producir este termo logro hacerlo con 8 pesos soy más eficiente y si yo produzco termos y vendo termos lo que quiero es ganar más plata y si yo produzco más termos y se venden todos a menor costo los produzco ser más eficiente o sea gastar menos en la producción me garantiza aumentar mi tasa de ganancia que es lo que quiero como comerciante de los termos entonces ser más eficiente me garantiza ser más eficaz pero en salud nosotros no podemos anteponer la eficiencia a la eficacia porque estamos produciendo un servicio un servicio que tiene que ver con un derecho y entonces si yo atiendo como médico 4 pacientes por hora de consultorio tengo un grado de eficiencia pero si yo atiendo 25 pacientes en una hora de consultorio en términos pura y duramente económicos soy más eficiente porque produje más consultas con la misma cantidad de recursos pero como se imaginarán voy a estar muy lejos de ser más eficaz porque lo que quiero lograr es producir salud no producir consultas malas consultas pobres consultas ¿está bien? entonces en la producción de servicios salud educación yo tengo que lograr lo que quiero lograr que es producir salud supongamos ahora eso no me autoriza a despilfarrar a despilfarrar recursos o sea tengo que ser eficiente pero nunca anteponiendo la eficiencia a la eficacia y esto es una cuestión un argumento más no el único por el cual no conviene y no es solo una cuestión ideológica no conviene reducir la salud a un bien que se compra en el mercado porque la lógica capitalista digamos de comprar bienes en el mercado del libre juego de la oferta y la demanda para la producción de servicios esenciales como por ejemplo la salud no es una buena lógica y no es solo una cuestión ideológica aunque también claramente lo es y esta es una de las razones en salud ser más eficiente producir 25 consultas en una hora de consultorio médico está muy lejos de garantizar mayor eficacia como si puede suceder con el productor y vendedor de termos digamos que es un bien ¿está bien? pero entonces quería mostrarles que la primera mitad de esta ecuación de esta relación que todas las operaciones que hagamos van a establecer de algún modo una relación recursos producto y resultado y que nosotros podemos valorar cómo nos va en relación a eso ¿qué hicimos? ¿cuánto nos costó hacerlo? ¿en qué medida lo que hicimos y el costo que insumió o sea esa relación de eficiencia logró mayor eficacia o efectividad o sea lograr lo que queríamos lograr alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto comentario al margen antes de terminar ¿por qué digo que eficacia y efectividad lo estoy dando como sinónimos y no lo son? porque en general se reserva el término eficacia para una situación en la que tengo todas las variables bajo control por ejemplo si estoy analizando la eficacia la vacuna de serampión yo compro el prospecto y leo esta vacuna tiene un 97% de eficacia ¿qué significa 97% de eficacia? que de 100 vacunados 97 van a quedar inmunes contra el serampión supongamos ahora a ese resultado se llegó con pruebas de laboratorio con todas las variables en juego bajo control del investigador otra cosa diferente es que esa eficacia sea igual a la efectividad que es la efectividad cuando voy a vacunar a la población de cada 100 vacunados van a quedar 97 inmunes o algunos menos por técnicas de aplicación porque no se guardó la cadena de frío como se debía etcétera etcétera entonces la efectividad en qué medida logro lo que quería alcanzar pero en condiciones reales y la eficacia tiene que ver en qué medida lo logro en condiciones ideales con todas las variables bajo control en el sentido común se usan como si fueran sinónimos eficacia y efectividad pero eficacia remite más a tener todas las variables bajo control o sea estar en condiciones ideales y la efectividad en condiciones reales e impacto que también suele usarse como sinónimo suele tener más que ver con resultados a largo plazo y en términos poblacionales más amplios entonces la vacuna de Sarampión tiene una eficacia del 97% una efectividad del 95,5% y un impacto a largo plazo de que en tantos años de vacunación y en tanta población de acuerdo a lo que crece y crece se va a lograr erradicar el Sarampión a más largo plazo y en términos más poblacionales ¿está bien? bueno pero volvamos a lo nuestro una operación es ese conjunto de acciones diseñadas para atacar las causas de los problemas que implican una relación recursos productos resultados como les estuve diciendo recién dicho esto el número de actividades totales que hacemos las cosas que hacemos sobre el costo total es una relación de eficiencia y esas cosas totales que hicimos en qué medida ayudaron a alcanzar los objetivos es una relación de eficacia entonces eficacia o efectividad es la probabilidad de que un fenómeno produzca consecuencias hasta el máximo de su capacidad potencial somos más eficaces y con lo que hacemos logramos lo máximo posible alcanzar los objetivos propuestos si multiplicamos esto eficiencia por eficacia ustedes ven ahí que la primera mitad de la ecuación es la de la eficiencia la segunda la de la eficacia hablamos de eficacia eficiente que es un indicador más propio de las áreas como la salud productores de servicios o la educación porque nosotros no podemos como les decía anteponer la eficiencia a la eficacia necesitamos producir salud pero hacerlo también al menor costo posible ¿por qué? porque los recursos no son infinitos y otra cosa será la eficacia política esos logros esos logros erradicar el sarampión muy bien qué repercusión política tiene es otra ecuación más que se le agrega ¿no? en qué medida eso contribuye a un cambio social de más más amplio o más bueno con connotaciones políticas que no necesariamente estaban en la ecuación técnica digamos por eso siempre en estos autores está esta necesidad de comprender y conciliar estas cuestiones en términos tecnopolíticos avancemos me interesa esta esta ecuación porque porque bueno yo puedo usar recursos económicos y producir un producto cultural que tenga un impacto político puedo usar recursos culturales para producir un impacto en capacitación y que eso tenga un impacto cultural puedo usar recursos políticos para producir entonces esta posibilidad de que los recursos son múltiples los recursos los productos son de diferente naturaleza y los resultados que podemos obtener son también de diferente naturaleza algunos son recursos económicos que pueden producir bienes simbólicos y que pueden producir resultados políticos entonces esta complejidad de posibilidades es muy rica para pensar nuestra propia acción nuestra propia intervención sobre la realidad y cómo vamos a valorar los logros y cómo vamos a valorar lo que hacemos y lo que logramos con lo que hacemos me parece que son elementos ricos para pensar los modos de diseñar operaciones tampoco son indiferentes respecto del actor o los actores que diseñan estas operaciones y va a haber diferentes modos de diseñar operaciones como se imaginarán depende del actor depende de la situación de la circunstancia del tipo de problemas etcétera podrá haber diseño de actores que diseñen operaciones de un modo más autoritario otros de un modo más participativo otros de un modo más técnico otros de un modo más pragmático intuitivo otros muy influenciados por cuestiones ético ideológicas etcétera y eso no es ni bueno ni malo en sí depende de la situación depende del problema depende del tiempo depende de un montón de circunstancias y hay veces en que a lo mejor debemos ser autoritarios y hay veces en las que no etcétera pero hay actores que tienen un estilo más de este tipo y más de este otro y en esos estilos políticos nos vamos a meter en el próximo encuentro pero quería señalar que el diseño de las operaciones tampoco al igual que los problemas tampoco es independiente de las características de los actores que las planifican digamos entonces no solamente debe evaluarse o pensarse la asignación de recursos económicos esto ya lo vimos sino toda la asignación de recursos escasos incluyendo el poder político los conocimientos las capacidades organizativas el tiempo etcétera la multiplicidad de recursos que traté de nombrarles en todo lo que venimos diciendo voy a pasar estas cosas que después las pueden leer entonces identificamos problemas los explicamos los comprendimos analizamos sus consecuencias analizamos sus causas analizamos las causas de las causas identificamos indicadores descriptores para monitorear la evolución del problema en el tiempo identificamos entre las causas de los problemas las causas críticas aquellas causas que van a ser foco de nuestra acción aquellas causas sobre las cuales vamos a diseñar nuestras operaciones vamos a diseñar esas operaciones vamos a suponer que actuamos eficazmente y ver cómo modificaríamos el problema todo intentando predecir prever y desarrollar capacidades de adecuarnos a los cambios de las circunstancias como les decía sin perder de vista los actores que hay en juego entonces cuáles son las causas críticas de nuestros problemas qué es lo que hay que hacer cuáles son las operaciones necesarias quiénes son los responsables quiénes son los que van a hacer concretamente estas cosas quién lo hace quién lo apoya quién lo rechaza cómo qué poderes manejan esos actores qué recursos manejan a quiénes vamos a tener que influenciar en quiénes nos vamos a tener que apoyar quiénes se van a oponer cómo vamos a lidiar con eso esta reflexión de cómo viabilizar las operaciones es lo que nos va a ocupar en nuestro próximo encuentro entonces el momento normativo en síntesis es el momento de prescribir de diseñar las operaciones para atacar las causas de los problemas y el análisis de la viabilidad de esas operaciones el análisis de las dificultades de desarrollar de llevar a cabo esas operaciones es lo que nos va a ocupar en el próximo encuentro bueno dejamos por acá espero no haberme excedido demasiado en el tiempo y la próxima seguimos con el momento estratégico gracias